Biferos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Oso Reef, como siempre primeramente muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por ver todos estos capítulos, en este tanque tour vamos a ver un tanque diferente a los que hemos visto, es el tanque de Gerardo Alatorre que es de blandos, para que veamos cómo se puede tener con poco equipo y pocos requerimientos por decirlo así, no tienen los requerimientos de una cópora, pero vamos a ver este tanquecillo. Gerardo muchísimas gracias por recibirnos, al gusto es mío, recibirlos a ustedes también, bienvenidos, para que nos presumas tu tanquecín, les quiero comentar que este tanque también es de Tepic, ellos también batallan por la temperatura sobre todo en tiempo de calor, entonces yo creo que un tanque así de blandos es exitoso porque no batalla tanto con la temperatura, pero bueno, platícanos un poquito acerca de tu historia a través del acuarismo, porque veo que afuera tiene un estanque hermoso, y aquí ahorita vamos a ver un tanquecillo que tiene discos que también es un reto, pero bueno platícanos tú. Pues bueno yo comencé de como los nueve años, por ahí mi papá me hizo ya una pecera, y por ahí comenzamos desde peces desde pequeño, pero bueno el reto empezó con los discos, después por ahí un amigo aquí en Tepic, me empezó a invitar un poquito a los Riff, y honestamente es que, pues wow, es un cambio totalmente diferente a acuarios amazónicos, pero pues me llené de mucho, de quererme llenarme de esto de Riff, y pues bueno, ahí empecé con algo de blandos, es un acuario pequeño honestamente, con poco equipo, o el equipo lo más indispensable, pues sí, básico, así es. Ahorita nos vas a platicar, porque la verdad se me está haciendo muy interesante. Sí tiene por ahí algunos detalles, pero ha funcionado muy bien, los peces muy sanos, hay incluso una pareja de Ocelaris, pues que se dio desde pequeños, esa pareja la tengo desde pequeños también, pues también hay el cirujano, que también nos ha... Ahorita vamos a platicar de los peces, vamos empezando por el equipo, ¿te parece bien? Claro que sí. Ok, acá siempre vamos de arriba para abajo, y empezamos con las lámparas. Muy bien. Esas lámparas que tienes, ¿te acuerdas qué son? Así es, son unas Current, son unas Current Marine, me gustó porque tienen, todo se puede controlar con el sistema de las bombas, y con el controlador, todo puedes controlar, hay efectos que también tiene, de lluvia, de tormenta, entonces eso me llamó mucho la tensión. Ahora es muy completa y... Sí. Y que eres, bueno, no han medido el par, pero bueno, eso lo vemos luego, eso platicamos de eso. Así es. Y luego yéndonos un poquito más abajo, te iba a decir, vámonos al SOMP, pero no tienes SOMP. No, este... A ver, platícanos ahí. Por ahí no, no, este no tenía una pecera adecuada para RIF, pero tenía que hacerlo, entonces tuvimos por ahí la idea de tener un 406, es un Fluval, me ha funcionado bastante pues, este, para algo de filtración, está llena de coral y algunos materiales filtrantes como Purgen y Matrix. Como ven, un canister, qué raro, porque anteriormente decían que los canisters te subían los nitratos, pero pues te está funcionando. Sí, honestamente es que sí, pues ha estado, más que nada se ve, pues que están ahí los acuarios. Sí, pues ahorita vamos a ver todo. Está viendo que es un tanque bolluba. Es correcto. ¿Tienes de cuántos litros? Es aproximadamente de 200 litros, no recuerdo bien, pero sí, más o menos es la dimensión. Y bueno, también de filtración hay un UV. A ver, ¿dónde está el UV? Está un UV de este lado. ¿Es el que está al fondo? Es correcto. Es un UV de 9 watts, es el que me ayuda pues ahí a estalizar un poco el agua. Está también un pequeño surface, que también es de Ocean. ¿Ese qué es lo que hace? Para eliminar la capa grasosa. Ah, solamente para sacar la neapa de la superficie. Ah, solamente para sacar la neapa de la superficie. Solamente, así es. Ok. Y ahí tienes otro. El otro es un Hydra, un Hydra 40. También para ahí es el que me ayuda ahí a la filtración. O sea, ¿te sirve como para darle movimiento y para filtrar ahí? ¿Tiene abajo su esponja o algo por el estilo? Es correcto. Tiene una esponja más, sin embargo, pues yo lo utilizo pues por ahí por el sistema que tiene, que me ayuda un poco con el amoníaco y pues ahí funciona con los peces. ¿Qué tienes ahí dentro de él? Solamente están los, bueno, ya viene con unos cartuchos de carbón especial, que es lo que hace un electrólisis y ayuda a que el amoníaco pues cambie de partículas y no afecte a los peces. Ese sistema no me lo sabía, es interesante. Sí, es un Hydra también ahí que te está ayudando. ¿Qué más tienes? A ver, platícame. Ya veo que acá tienes un skimmer de mochila. Bueno, ya está el skimmer, ajá, y ya está un skimmer. Es un, este, muy conocidos como, son muy comunes, son, la verdad es que, son de, ajá, son, es, no recuerdo su nombre, es un, ah, mmmm. ¿De qué 75 comentabas? Pero de qué, de qué, este. Es Akos. Es Akos, ajá, es un Akos 300, es correcto, es un Akos 300. También por ahí está bueno. ¿Te ha funcionado bien? Sí. ¿Ya veo que estás sacando mugre? ¿Cuándo limpias la copa? Eh, cada 20 días, más o menos, este, ya está casi. A full y es cuando vas a hacer. Ajá, el medito, sí. Pero cada 15 días está perfecto para, para hacerle su mantenimiento y, pues sí, sí hago cambios de agua, realmente sí, cada mes, cambio un 20 litros, un garrafón cada mes. Es como el 10%, eso está perfecto. Así es, una limpieza, cambio agua, 20 litros, este, agregó algo de bacteria y listo, es todo lo que hago. Muy bien, y luego que tienes allá, bueno, está la bomba para el, para el skimmer. Así es. Y tienes una, para un, una, un webmaker, ¿verdad? De este lado, ¿o qué es la bombita de este lado? Eso, son de la misma marca, son Curren, entonces yo las puedo controlar, por eso me gusta el sistema Curren, ya que se puede manejar. La comunicación, controlas la bomba. Es un control, realmente, bueno, es el mismo, mira, incluso, puedo hacer efectos aquí, puedo hacerlo, si quieres, no. Sí, a ver, si quieres. Mira, por ejemplo, si yo quiero, ese es un efecto de, de lluvia, de tormenta, entonces, a la hora que cierren los, y empieza a hacer un efecto de tormenta. Órale. Y pues ayuda, también ellos se dan cuenta que es temporada de lluvia, y entonces hacen también un cierto, este, cambio para que, pues como todo, ¿no? Verano, y pues ese es un. Casi, casi se van a poner su, su, su sombrilla. Sí, llueve aquí, también ellos les cae de tormentón, para que. Pero, ahora, ¿eso lo puedes sincronizar con lo de afuera, de acuerdo al lugar? Así es, junto con, no. Nada más lo coordinas junto con las bombas de, de, este, circulación, que ya es, este, stream. Cambia stream, cuando es así, un, un sistema de. Pero, pero lo que voy es, este, no está, no está ubicado con la parte geográfica, sino simplemente tú quieres, ahora quiero que llueva, y llueve, y se acaba. Pues yo lo hago normalmente cuando pase aquí, sucede lluvia, yo también así, te mando a llover, y ya. Y lo dejas un rato ahí haciendo eso, ¿qué? Tiene, está programado para un tiempo, y ya automáticamente regresa, poco a poco a su, a donde estaba programación, este, del tiempo, de la hora, pues en la que estaba. A ver, ¿qué otra cosa hace? Platícame, ¿está interesante? Este, sí, está interesante, bueno, tiene varios efectos, ese es otro como cuando está, por ejemplo, nublado solamente, entonces hace, hace como si pasara una nube, cambia, es correcto. Sí, pero ese lo puedes dejar de cuenta, yo quiero que hoy todo el día estén pasando nubes. También se puede programar, exactamente. Órale, y está amigable la programación o no? Sí, sí, también es, es fácil, incluso no está, no está complicada, y este, lo puedes modificar en cualquier momento, incluso, pues si te veas, está ahí haciendo sus cambios y, órale. Sí, sí, esa programación me gusta, incluso también las, las bombas se pueden manejar en el mismo controlador. ¿Sería bueno meter ese software para mis lámparas? Sí, está mal. Muy bien, pues vamos, ya, ya vimos todo el equipo, si es todo lo que hay, no se nos olvida nada. Así es, ¿no? Es todo lo que hay, nada más de equipo. Ah, sí, hay unas enfreadoras ahí. Sí, es cierto. Hay un sistema de ventilación que por aquí, este, un compañero ingeniero me ayudaba a, este, a hacerlos, a diseñarlos y todo, y es, es automatizado, tiene su sonda, y también a sus 25 grados es lo que lo mantiene, y ya regresa otra vez. Sí, lo hizo Julián con el controlador que vio, ¿en dónde? Así es. En Osorrif. En Osorrif. Muy bien, qué bueno que, que le sacaste, tú hiciste la cajita y todo con acrílico, está súper bien. Sí, Julián, realmente es el que se avienta de ese tipo de trabajos y todo se ve, todo el diseño. Excelente, muy bien. Este, pues vamos a ver tus peces y corales. Perfecto. Si quieres regresa la lusa como estaba normalmente. Muy bien. ¿Cuál es tu, cuál es el ciclo? ¿Aquí ya la enciendes, a qué hora la apagas? Tiene, igual, este, es una programación de, este, a las 8 de la mañana, 7 y media de la mañana comienzan, desde bajo, bajo, y este, culmina a las 12, que es el horario ya, que es el sol, ahí más naciente, ya después empieza a bajar a partir de las 6 de la tarde, y a las 10 y media, 11, ya está, ya lo, ya está apagado. Muy bien, muy bien. Bien, vamos a platicar primero los peces porque los corales están muy interesantes. A ver, veo que tienes ahí, veo dos cirujanos. Es correcto, sí, es uno de velo y el cirujano amarillo también, el de velo lo tengo desde más pequeño. Ok. Este, el cirujano por ahí llegó también, ya grande, él llegó ya más, más, este, maduro, pero se, rápido se adaptó al acuario. Pensé que iba a pelear mucho al de velo, pero honestamente es que no, no, este, no lo molestó. Yo creo que esos cirujanos deben de cambiar el nombre, ¿no? Como me dijo hace rato, este, Alex, ahora son los bitcóin. Bitcóin, sí, porque subieron de precio bien cañón. Sí, esas joyitas ahorita por ahí subieron de precio, y este, pero sí, son, son, son los que han mantenido ahí. Ok, y luego veo los dos payasitos. Así es, también desde muy pequeño los tuve y se formó una pareja, los, había, eran tres realmente, el otro, este, falleció, pero. Fue expulsado de la familia. Así es, pero yo creo que por lo mismo se formó la pareja, y el macho, pues es más pequeño, y la hembra es aquella que está más pequeño. Oye, ese no lo habías visto, ¿es un lábrido? Es un lábrido, parece un lábrido. Es un, es, bueno, lo compré como gobio puntos rosas, honestamente, es, es un poco agresivo, sí, pero me ayuda también, pica un poco la piedra y es, ayuda ya a la limpieza. Ya, y se te cae el planar, es una cosa esa, se las echa, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Qué otro, este, pez tienes por ahí? Están por ahí unas damicelas. Ah, ya, unas cromis, ¿verdad? Así es, una pareja de cromis y, este, está una cola amarilla también. Son bien pelioneras. Sí, pero curiosamente está escondida, ahí ya está, ahí por ahí. Sí, ya la vi ahí atrás, a ver si sale. Eh, ven. No, en sí, a la hora de alimentarlos salen todos, también hay una pareja de, este, que, boxeadores, de canguejos boxeadores también. Ok. Sí, te quedo en la orilla. Si a la hora de comer salen todos, la estrella de mar y así, cosas así. Ah, tienes una estrella. Sí, también, ahí está, por ahí. El Blenio Midas. Ah, sí, yo vi ese abierto un Blenio, ok. Un Blenio. Por ahí su escondite. Te están soplando, te están diciendo. Sí, eh. Un Blenio Midas. Yo tengo en guardería, por eso es un Blenio Midas. Ah, es un Blenio Midas prestado. ¿Qué? No, creen que están prestados, creen que son de ellos todavía. Creen que va a regresar. No saben que hay seguridad aquí en la entrada. Muy bien, ahora vamos viendo los corales. Veo puro blando y me gusta. Sí, es puro blando. Se ve bien. Este, tienes arcos, tienes, este, el rosita es Kenia Tri. Es árbol de Kenia. Ah, es correcto. Y el verde, ¿verdad? El verde fosforescente. Así es, el verde fosforescente ahí que está bastante crecidito. Ok, el de atrás es una sinularia. No, es un espagueti, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Espagueti, es correcto. Sí, ¿verdad? Unas clavulares. Ahí es clavularia papaya, está muy bonita. ¿Es la papaya o la ves? No, sí, es la papaya. Sí, es papaya, sí es. Pues, ¿cómo ven, Riferos, eh? Y miren, la verdad, por lo que se ve, si ya vieron, tiene un canister. O sea, no está complicado. Tiene una lámpara amigable. No es de las, este, high-end, pero bueno, está muy cómoda, está muy amigable. Su canister y ya está jalando, este, hace cambio. ¿Cuándo dijiste que hace cambio de agua cada día? Por mes, 20 litros, un garrafón. Sí, sí. Así es, y este... ¿Qué más? ¿Le adictas algo? No, bueno, bacteria, este, que es la stability y este, nada más. Bueno, tengo filtro de osmosis, entonces ya nada más. Para el cambio de agua y para... Sal y bacteria y listo esto. ¿Tienes algún sistema de reposición o...? Está el rellenador nada más. Ah, ok, entonces ahí está tu sistema de reposición. Así es, ajá. Ah, qué padre está ese, este... Está conflageado, ¿verdad? Y esa, esa válvula la encontré por ahí por internet también. Oye, está algo padre esa. Sí, en sí es de gasolina, es para gasolina, para carros de... Pero te funciona bien. Pero funciona bien, sí, porque el otro, el otro, ajá, es el otro... O sea, a veces se falla y se te regresa el agua y... Y ese metálico, pues ya no me hace... Y no se oxida ni nada. Así es, y el sensor está arriba y hay un garrafón dentro cortado con la... Tu rellenador parece como bafle, está súper bien disfrazado, ¿eh? Sí, para que no se vea ahí el... Ahí está, ahí está, pero otra idea. No, pues me gusta mucho tu tanque, tu nano. No, gracias. Porque es un nano, está muy padre, muy, muy padre. Sí, 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 a tus oales, cuando gusten aquí están. Oye, bueno, pues ya acabamos con el nano por chiquito, pues como que acabo uno pronto. Así es. Pero tienes allá una sorpresa a la derecha que quiero enseñarles. Yo creo que muchos hemos pasado por agua dulce tantes. Y pues, yo sé que no es Arrecife, pero ni modo que no. Veamos ese tanquezón de discos. Está hermoso ese tanque de agua dulce. Sí, por ahí son cinco discos. Por el momento ya había más, pero bueno, ya he intercambiado algunos. Es un Ghost. Este es de casa mía, esta es de una reproducción que yo tuve. Tuve como seis parejas, pero este es el único con el que me quedé. Su mamá era una Marlboro y su papá era un pigueón, Sherbrooke pigueón. Pero, pues bueno, nació él y quedó y es el único que quería con el que me quedé. Este tinto es un salmerán, el azul es un Blue Diamond y aquel es un turquesa, también muy... El turquesa está hermoso. Sí, muy hermoso. Pues también es un reto. Yo creo que vas a ser... Si creces, yo no quiero meterme en otras cosas, pero te sugiero que switche los tanques. Si no te creas, que pongas el de Recife allá y acá pongas los discos en el Nano. Estaría genial. No, no te creas, está hermoso. Muchas felicidades. Gracias. Ahí está también es... Todo lo contrario del Riff, pues aquí el pH está a 4.3 y pues aquí debes de estar a casi 8. A 8.2. Así es. Pero aquí sí el agua es más ácida. El mangle es el que mantiene la acidez en el acuario también. Por eso algunas plantas también se han dado por... ¿Cuántos años duraste con eso? ¿Cuántos años tienes en agua dulce con eso? ¡Wow! Con este tengo... Con los discos tengo como 6 años, pero con esta pecera tengo 3. Está madurada 3 años. Ok. En mangle pues es una sola pieza. ¿En el hobby de los discos cuántos? Ah, sí, no, ya como unos 8 años en discos. Sí, de 8 o 9 años más o menos de discos. Solo que pues antes era más un reto porque no había tantos sistemas de filtración tan eficientes como ahora. Pues aquí tengo un FX6 buenísimo de 1500 litros que hace una chulada, la verdad. Es canister también. Es un canister, sí. Es un monstruo, es un fluval para 1500 litros y también es... Y las lámparas también son... Las lámparas son Orbit también, las curren. También estas me gustan porque también tienen el efecto. Entonces ellos también, les digo, ¿saben qué? Pues también les va a llegar la lluvia y la tormenta, pues también. Ellos... Es un tacho. Así es, ajá. Tienen también su efecto, pues ellos también. Las plantas también ahí, saben que es temporada de lluvia. Muy bien. Pues, ¿cómo ven, Riferos? ¿Cómo ven, eh? ¿Qué tal el vicio de este chamaco acá? Los dos tienen. ¿Verdad que todos votamos para que aquel cel de arrecife? Sí, pronto, próximamente. Muy bien. Pues, ¿algún comentario final, alguna anécdota o algún consejo que les des a la gente que tiene agua dulce y pretende venirse a Arrecife o probarse al menos? Pues, es una muy buena experiencia. La verdad es que si tienen ya la experiencia en Riff y cambiar a discos o al contrario, son una experiencia. La verdad a mí me encantan los peces siempre. Entonces, ha sido como que cada vez aprender sobre discos, aprender sobre riff, me ha ayudado a crecer, a ayudar a las demás personas. Estoy en varios grupos, se pueden ayudar. Y más aquí en Tepic, que no hay mucha demanda de estos peces. Ahora que ya se empiezan a ver, la gente empieza a familiarizarse a ellos y, pues bueno, es parte de la cuadrofilia. Esperemos que siga creciendo, ¿no? Sí, ojalá, la verdad que sí. Pues, Gerardo, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ti, te agradezco muchísimo que viniste a visitarnos. Muy bien. Pues, Rifferos, no olviden suscribirse. Cualquier comentario al respecto, cualquier pregunta, pues ahí están los comentarios, no lo duden. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!